La raíz cuadrada de un número que tiende a 9 La raíz cuadrada de un número que tiende a cero No es que vale cero, tiende a cero Es un número tremendamente parecido al cero, pero no es cero Bueno, como x tiende a 4, x menos 4 ¿a dónde tiende? A cero, ¿verdad? Imaginate que x fuera 4, no puede serlo Pero si x fuera 4, acá queda 4 menos 4 ¿Quién es x? Un número recontra parecido al 4 Pero no es 4 Con lo cual, ese número recontra parecido al 4 Si la resta 4, tiende a cero Cero sobre cero es una indeterminación Porque fíjate que son Dos números súper, súper parecidos al cero Pero cuando dividirlos No tenemos la menor idea cuánto pueden dar Dos números muy parecidos a cero Divididos puede dar un número gigantesco Como puede dar un número cercano al cero Con lo cual hay que salvar la indeterminación Bueno, a ver cómo hacemos para salvar esa indeterminación Vamos a poner límite Cuando x tiende a 4 De raíz cuadrada de x más 5 Menos 3 sobre x menos 4 ¿Sabés qué vas a hacer? Vas a multiplicar numerador y denominador por la misma expresión Tomás, ¿ves la que tiene raíz? Raíz de x más 5 ¿Ves? Y le vas a cambiar el signo al binomio Este signo Por supuesto que lo que pongas arriba Y lo que pongas abajo Tiene que ser lo mismo Si no estás alterando La ecuación Porque claro Yo puedo multiplicar numerador y denominador Por un mismo número sin alterar la razón Bueno A ver, hacemos las cuentas Mira Una cosa que te quiero explicar Cada vez que multipliques A más B Por A menos B O sea, los mismos números Pero fíjate cambiados de signo El resultado inexorablemente es El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado Siempre O sea, que esta multiplicación Donde yo tengo A más B por A menos B Inexorablemente va a dar A cuadrado menos B cuadrado El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado Así que nos quedaría límite Cuando x tiende a 4 A ver En el denominador no toquemos nada Dejemos x menos 4 Por la raíz cuadrada De x más 5 Más 3 Cosa que no me molesta Porque fíjate que esto no tiende a 0 Cuando x tiende a 4 La raíz cuadrada de 9 Tiende a 3 ¿No? Más 3 es 6 Esto no da 0 Así que no me molesta Vamos arriba Fíjate A menos B Por A más B Te repito A menos B Por A más B ¿Qué te tiene que dar? A cuadrado menos B cuadrado O sea, te tiene que dar Raíz cuadrada de x más 5 Al cuadrado menos Siempre menos Siempre, siempre, siempre menos El segundo al cuadrado Ahí está Bueno, listo Sigamos A ver cómo nos va con este cálculo Esto sería el límite Cuando x tiende a 4 De Fíjate acá Yo acá cancelo raíz cuadrada Con cuadrado Cuando vos cancelás raíz cuadrada Con cuadrado Te queda módulo Te queda módulo De x más 5 Pero el módulo de x más 5 ¿Sabés cuánto es? Es x más 5 Porque proviene de esta raíz Que no puede ser negativo x más 5 ¿Sí? Así que No voy a usar módulo Pero acordate Siempre que a vos Te hagan cancelar Raíz con cuadrado Acordate que queda módulo Siempre No te vaya a olvidar de eso Bueno Salteo lo del módulo Porque x más 5 Es un número Por supuesto que positivo Si no, no existiría esta raíz Y el módulo de x más 5 Es x más 5 Bueno Cancelada raíz con cuadrado ¿Qué me quedó? x más 5 A eso hay que restarle 3 al cuadrado Que es 9 Todo esto va dividido Lo que habíamos dicho x menos 4 Por la raíz cuadrada De x más 5 Más 3 Bueno Sigamos Hagamos cuenta Porque tenemos una cuentita Para hacer acá Fíjate 5 menos 9 ¿Cuánto te da? 5 menos 9 ¿Cuánto te da? Menos 4 Si a 5 le quitas 9 Te da menos 4 O sea que 5 menos 9 Lo puedo reemplazar Tranquilamente Por menos 4 Y mirá lo que quedó x menos 4 x menos 4 Este era el culpable De que dé 0 sobre 0 Cancelémoslo ¿Sabés por qué lo puedo cancelar? Porque x no vale 4 Porque si x valiera 4 Vos estarías cancelando 0 con 0 Cosa que está prohibido Pero x no vale 4 x tiende a 4 Con lo cual estos dos números Son tremendamente iguales Pero distintos de 0 Bueno ¿Cuánto nos dio entonces? A ver Fíjate ¿Cuándo x tiende a 4? ¿Qué hay en el numerador? 1 Se simplificó lo que había Y en el denominador ¿Qué hay? x tiende a 4 5 más x tiende a 9 Su raíz tiende a 3 ¿No? La raíz de 9 es 3 Así que bueno 3 más 3 ¿Qué da? 6 Indeterminación salvada Bueno No te quedes con dudas Preguntame Consultame Y ayudame también Si no entendés algo A mí también me ayuda Que me lo digas Porque ayuda A las técnicas De explicar mejor Y de hacer que el conocimiento Te llegue mejor Gracias 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 por utilizar Este canal Para tus actividades De matemática De física Y de química Nos vemos en la próxima Chau chau Gracias